Este es el televisor Sharp de 32 pulgadas A pesar de tantos años Se aferra a trabajar Vean como esta el LCD ya dañado Vean Y como se aferra a trabajar Me da pena desbaratarlo Pero tengo que desbaratarlo porque ya no lo puedo tener Como a los 15 minutos le empiezan a salir rayas Aparte de que La película polarizada Está dañada o el filtro polarizado Que es esto miren Ya está arrugado aquí el El display miren Vean como está Voy a apagarlo para que vean Miren vean En que estado está Esto es a consecuencia De los años pues Así se pone en todos los televisores Que duran muchos años Y es que tienen que terminar Pero vean como trabaja de bien Vean O sea que estos televisores salieron buenos Los primeros Los primeros lo hacían muy bien Vean La verdad me da pena Me da lástima desbaratarlo Pero Y que voy a hacer con tantos aparatos Mejor los reciclo y los Los hago yo Aunque pues Los empiezo a sacar Algunos componentes Miren el menú Todo trabaja muy bien Vean Vean Ahí está Pero está fallando el display Y no encontré uno que ponerle Es un poco especial Ahorita se lo voy a mostrar A ver si les puedo mostrar algo Bueno les voy a mostrar algo De su estructura interna Miren para que lo conozcan Internamente este Este televisor Para que vean Como está internamente Vean Miren Aquí tiene la tarjeta main Aquí Viene bien protegida Miren Por eso duraban Ahí está la fuente Miren Y por ahí está la tecom Ahí está cubierta también Por ahí está el inversor Para las lámparas Y bueno Miren Como viene de cubierto Cuando iba a haber interferencia O iba a haber algo ahí Pero no oxidaban tan fácil Este televisor tiene más de 12 años A esto no le ponía la fecha Pero vean Que chula de equipo Aquí están los del teclado Miren Ahí está Bueno Esto es solamente para que conozcan Internamente este modelo Que lo conozcan Y sigue trabajando ¿Por qué? Porque lo hacían bien Esto es la única falla de estos Era un diodo Que se ponía por aquí en corto Miren A ver si lo puedo localizar Es ese No, ese no va abajo de aquí De esta placa Dejen ver si lo puedo localizar No Cada vez que me llegaba Al taller Un televisor de estos Apagado Rápido Y cambiamos el diodo Ahí Ahí está Voy a quitarle ahí El metal ese Para ver si se ve No, miren Lo del diodo Es otro modelo Este no es Pero miren En esta fuente Cómo sigue trabajando Todo esto sigue trabajando La main y todo Pero ahora digo Me da pena Desparatarla Imagínense Es como Quitarle la vida ¿No? La neta Me da Me da algo así De curiosidad O de Me siento mal pues Desarmarla Ahorita les voy a decir Por qué Me da Pena Desarmarla Porque Esto es como Como un humano No sé Cuando un humano Está vivo Y que diga No, pues este Ya lo vamos a desarmar Ya lo vamos a afaratar Este día Que ya aquí quede Yo la verdad No haría eso En este equipo No lo quiero hacer Yo La verdad Como lo veo trabajando Me siento mal Desarmarlo Les voy a mostrar Cómo está trabajando Ya les mostré Pero les voy a mostrar nuevamente A ver si sigue trabajando bien O ya les salieron las rayas Miren Cómo se aferra Se aferra a trabajar No le sale ninguna línea Pero hace rato Yo vi que le salieron líneas Le puse el menú Y empezaban a salir líneas Por eso ya la quiero desarmar Porque bueno Si le cambio el filtro polarizador Y va a salir con línea Pues no tiene caso El trabajo Casi me lleva un día de trabajo Pero aún así Miren Siento mal desarmarla Oiga Porque está trabajando Miren Después de 12 años 12 13 años Vean Cómo Cómo se aferra Este televisor Vean Es una lástima No Desarmarla ¿Qué opinan ustedes? Pero tampoco No puedo tener Tantos equipos así De hecho Hasta despide Un olor Aquí Miren Esto Cuando yo toco esto Y Y acerco el dedo a la nariz Hombre Esto contamina Oiga Si usted tiene un televisor en su casa Así como este Tenga cuidado Porque esto contamina Esto contamina La verdad Cuando están así Ya no conviene tenerlo en casa Por eso quiero desarmarlo Oigan Como ven Es como quitarle la vida ¿No? O sea Desarmarlo Desbaratarlo Es como quitarle la vida Bueno Yo lo veo De esa De esa manera Espero que me disculpen No lo vayan a tomar a mal Pero así siento yo Siento que no está muy bien ¿Por qué? Porque es un equipo Que se aferra Miren Vean Cómo se aferra A trabajar eso Ahí está Está trabajando Vamos a ver Por ahí el menú Otra vez Le ponemos menú A ver Estoy agarrando Ahí está Miren El menú Ahora vamos a ponerle el source La línea Miren Qué bien está trabajando Bueno Pues ahora voy a poner El modelo y la marca Para que vean De qué se trata Ahí está Miren Modelo y marca Bueno Pues eso es todo Espero que Les guste Recordar estos Televisores Que decidieron Carrilla Bueno Miren 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 Gracias.